Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con el día con los fichajes y rumores que hay hoy porque hay cosas interesantes, venga, vamos a ello Pues bien, empezamos con Morata porque finalmente se queda en el Atlético de Madrid va a jugar este año cedido en el Atlético y se pagará 65 millones de euros el año que viene por lo cual Morata se queda en el Atlético pienso que hace bien, pienso que aquí está a gusto, pienso que está rindiendo bien así que Morata se queda en Madrid El siguiente va a ser Dani Alves porque hay muchas informaciones y rumores sobre el brasileño se sabe que no va a seguir en el PSG, por lo cual muchos clubes están detrás de él dicen que él quiere volver al Barcelona, que es su prioridad y tiene ofertas del Sevilla por ejemplo, tiene ofertas del Atlético de Madrid y también dicen que a última hora también se ha metido el Inter de Milán que el Inter lo querría, pero en el momento Alves se está esperando a ver si el Barcelona mueve ficha por él pero a Alves la verdad no le faltan las novias y su futuro parece ser que va a estar en Europa sí o sí y bueno vamos a Italia porque el Inter de Milán ha comunicado oficialmente que no cuenta ni con Naigolan ni con Icardi para el año que viene Icardi está en el mercado y se habla, ojo, de un trueque Inter de Milán con Juventus por Dybala e Icardi, un trueque Dybala y Icardi, la verdad creo que sería un trueque interesante pero puede ser que la Juventus no lo vería con buenos ojos la Juventus vería con buenos ojos fichar a Icardi pero no despenderse de Dybala prefieren venderlo bien y venderlo caro, por lo cual vamos a ver qué pasa pero Icardi podría acabar en la Juventus de Turín y hacer una dupla bestial con Cristiano Ronaldo y nos vamos para Alemania porque Neuer está dudando si quedarse del Bayern o no el portero alemán ha dicho que le gustaría quedarse pero que tiene dudas porque quiere ganar otra Champions y está viendo que el Bayern no está fichando mucho ni está fichando bien a mí me sorprende esto porque pienso que el Bayern este año sí está fichando y está fichando bien y lo que le queda, por lo cual pienso que Neuer, estas palabras no las entiendo queda todavía muchísimo mercado, el Bayern se está renovando entero y eso conlleva un tiempo así que vamos a ver qué pasa pero Neuer deja entredicho su futuro en el Bayern otro de los nombres del verano está siendo Lukaku, sí, el delantero belga del Manchester United parece ser que se va a ir y estaría muy cerca de fichar por el Inter de Milán por 70 millones de euros, pero a última hora se ha metido también la Juventus de Turín donde dicen que ofrece más de 80 millones de euros por el futbolista belga vamos a ver dónde termina pero parece ser que el futuro del delantero belga va a estar en Italia Inter o Juventus de Turín y bueno para terminar no nos movemos de Italia porque el nombre sería Cuadrado dicen que tiene una oferta de China, que se podría ir para China para el Shanghai Senhua, la verdad creo que no es el momento que Cuadrado se vaya tiene 31 años es cierto, pero todavía está a un nivel altísimo ha hecho una gran Copa América y pienso que Cuadrado debería quedarse por lo menos en Europa estoy seguro tiene nivel suficiente y pienso que ahora mismo sería un paso atrás a su carrera irse a China pero bueno la oferta está ahí y vamos a ver qué pasa con el colombiano así que hasta aquí las noticias de hoy en el mundo internacional de fichajes, rumores, etcétera cosas muy interesantes, cosas confirmadas y cosas que van a dar mucho que hablar como lo del trueque de Icardi, lo de Dani Alves y también por supuesto lo de Neuer que sería un bombazo si se va del Bayern de Múnich así que ha dicho, dejadme todos los comentarios, dejadme en los comentarios absolutamente todo lo que opinéis sobre estas noticias, sobre estos rumores por supuesto dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo!